Noticias del Táchira Porque han pasado tres años y ahora lo hicimos. Porque somos responsables, señor diputado. Y estábamos recolectando todas las pruebas. Y no se preocupe, porque aquí, el lunes mostramos algunas pruebas. Aquí tenemos otras pruebas más. Donde usted, con su firma, recibió la cantidad de 31 mil millones de bolívares de parte de la Lotería del Táchira, sin rendir cuentas. Aquí hay cheques nuevos, señor Álvaro Peña, con su nombre, su apellido y su firma, sin rendir cuentas. Aquí tenemos que, por ejemplo, para la fecha entre el 2009 y el 2012, El señor Álvaro Peña recibió la módica cantidad de 487 millones de bolívares solamente para pagos de alimentación en una panadería del municipio San Cristóbal. Solamente para pagos de alimentación en una panadería del municipio San Cristóbal al señor Álvaro Peña, entre el año 2009 y el 2012, le dieron 487 millones de bolívares, sin rendir un solo bolívar de ese dinero. Y adicionalmente tenemos acá, como el señor, el ingeniero Daniel Omar Ceballos Morales solicitó al licenciado Ángel Pernilla, en su momento presidente de la Lotería del Táchira, hoy privado de libertad, donde admitió los hechos de corrupción por los cuales está en esa situación, le solicitó la cantidad de 7 millones de bolívares para el pago, aquí está, para el pago de un boleto aéreo para asistir supuestamente al primer encuentro internacional de jóvenes políticos de América Latina y España. Esta solicitud la hizo el ingeniero Daniel Omar Ceballos a la Lotería del Táchira, siendo César Pérez Vivas gobernador, y le dieron 7 millones de bolívares para ir hasta España a un supuesto encuentro con líderes políticos de América Latina. Que alguien, algún líder opositor, demuestre que esto es mentira, pero más aún, que en estos 34 meses de gestión bolivariana del señor gobernador José Gregorio Bielma Mora, alguien pueda encontrar algo como esto, no lo van a encontrar, señores diputados y señores concejales, ¿saben por qué no encuentran cosas como esta en la Lotería del Táchira en los últimos 34 meses? Porque aquí hay una gestión bolivariana, socialista, transparente y dedicada a curar los malestares y la salud del pueblo que ustedes olvidaron completamente, porque dedicaron los recursos de la Lotería del Táchira para el beneficio personal, para hacer viajes a España, por ejemplo, y hay muchos más. En los próximos días seguiremos mostrando pruebas de cómo el ex gobernador César Pérez Vivas permitió que de la Lotería del Táchira se llevaran los recursos para hacer política, no solamente en el Táchira, sino fuera de nuestras fronteras.